Si yo quiero vaciar, pues yo te ascocito Quiero que te venga con sus almoito Para que te pruebas y me das conmigo Te despejito, pero no se acercas un testacito Te despejito, te despejito, te despejito Te despejito, te doy con todo para los peitos Solo me doy, pero quiero ver el gato Pero quiero ser un rimo Que el del cerebro se movió Te despejito, te doy, pero no se acercas un testacito Ahora que te cabe, yo no tengo pieza Yo me quiero que te llame, un beso por eso, después a mamar Pasito, pasito, suave suavecito Nos vamos pegando un poquito, un poquito Cuando tú me besas, tú me estás despejando Yo te doy una vicia con mi delica de esa Pasito, pasito, suave suavecito Nos vamos pegando un poquito, un poquito Y quizás me piense un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Y quizás me piense un rompecabezas ¡Gracias! ¡Gracias!